¡Suscríbete al canal! Nos han tocado vivir este último año, desde las elecciones de constituyentes hasta el plebiscito de salida específicamente de un nuevo proyecto constitucional, el rumbo del gobierno. Bueno, de todo un poco aquí en este capítulo de Conéctate y para analizar esta materia me acompaña el día de hoy Ariel Llévenez, analista de Corbio Bio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ariel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también Lucas Serrano, analista de Observa Bio Bio. Gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo de Conéctate. Siempre un gusto. Buenas tardes. Bueno, partamos un poco desmenuzando lo siguiente. Esta es una noticia del diario Concepción. El 19 de diciembre, comunas urbanas determinaron el triunfo del Encontra en el Bio Bio. Votación en la provincia de Concepción resultó clave para que se impusiera la opción que rechazó la segunda propuesta constitucional. Analista en locales explican los factores y, bueno, también los vamos a analizar nosotros. Pero, ¿por qué mostramos esto inicialmente? Porque es el, digamosle, el puntapié para que ocurrera esta serie de estrategias tanto de los partidos políticos como de las iniciativas que está dándole prioridad el Ejecutivo. ¿Cómo partamos de ahí? ¿Cómo vieron ustedes este impacto que generó estas últimas votaciones y al mismo tiempo la reacción de la misma ciudadanía hacia este voto en contra en este caso? Partamos, ¿Ariel quiere partir? Adelante. A ver, lo cierto es que a mí, observando los resultados y la lógica, si es que tienen una lógica en que se fueron dando, primero me sorprende porque ya creo, tengo la impresión, ahí Lucas lo podrá explicar mucho mejor tal vez, que hemos ido perdiendo esta lógica de derecha-izquierda que antiguamente teníamos, votante de centro también, porque si uno observa quiénes rechazaron y las razones que probablemente están detrás del rechazo, uno se encuentra con una variada cantidad de razones que hacen que sean difíciles encasillar a estos electores en grupos o segmentos, que es lo que solemos hacer para tratar de explicarnos la realidad, no explicarlo a través de ciertos cajoncitos. No podemos segmentar de manera más tan fácil al votante promedio de la región del río vivo. La hipótesis que a mí me emerge hasta ahora, y ahí le quiero lanzar a Lucas, es cuando se habla de esto de los clivajes, esto de derecha-izquierda, a mí el clivaje que me emergió ahora en la última elección fue hastío versus todavía una preocupación genuina. Digamos, hay algunos que están interesados todavía en el devenir de esta nueva constitución, más allá de si la rechazan o la aprueban, y hay también otro grupo bien importante que revela cierto hastío, pero que también aprueba o rechaza, o aprueba para que se termine de una vez el proceso, o rechaza para que se termine de una vez el proceso. Esa es como la impresión que tengo. Ariel, misma pregunta, no, corre, con Lucas, misma pregunta, pero al mismo tiempo, también teniendo en consideración lo que mencionaba Ariel, ahí sí, respecto a la dirección que ha tomado el gobierno en cerrar el proceso constitucional hasta nuevo aviso y darle prioridad a otros proyectos, todo combinado, pero ¿cuál es el alcance que logras interpretar tú? Bueno, es lo interesante de todo este proceso constituyente, que es un proceso que es muy voluntarioso, que es muy sui generis, pero no necesariamente muy bien definido institucionalmente. Este es nuestro primer proceso constituyente, por ejemplo, ahora que hemos rechazado dos constituciones, ¿el plebiscito de entrada sigue siendo válido o no sigue siendo válido? Y si es así, hay una fecha de caducidad, si nos demoramos 20 años, ¿ese plebiscito sigue siendo válido o no? Por lo mismo ocurrió que cuando se rechaza la primera constitución, la primera propuesta, lo primero que se hace es avanzar a una segunda propuesta, y nos apuramos, el presidente llamó al otro día a todos los partidos, de hecho se criticó la derecha por tomar un poquito de paciencia y iniciamos un segundo proceso, ahora que se rechazó ese segundo proceso, ¿qué pasa? El gobierno es el que decide que el proceso constituyente no va más, considerando que eso nació también en el parlamento, o por lo menos el acuerdo, y efectivamente es bien interesante que es el aprendizaje que podemos sacar, sobre todo la lectura del votante, porque yo concuerdo con parte del análisis de Ariel, y yo creo que lo más terrible, es que tenemos un electorado que no se ha definido durante todo este proceso, y que peor aún, nuestra clase política no ha sabido leer o no ha podido leer, porque por ejemplo, hay un grupo importante que votó, rechazo y en contra, que eso en las lógicas anteriores no debía haber pasado, y la pregunta es, ¿fue el mismo razonamiento porque tú rechazaste que votaste en contra? A lo mejor rechazaste en contra de la propuesta, pero después votaste en contra por hastío, y por lo tanto, claro, emergen distintos clivajes, a propósito del artículo que planteaban en pantalla, lo urbano versus lo rural, las distintas zonas del país versus el voto de Santiago, cómo perciben la realidad y cómo eso afecta en las diferencias políticas, sobre todo en la que viene la elección municipal, y considerando que la región del Bío Bío fue la región del margen en contra de la forma, el más estrecho de todo Chile. Ya vamos a estar hablando de las elecciones municipales, mientras tanto sigamos analizando las reacciones de lo que fue el plebiscito, y se cierra el proceso constitucional, presidente Boric, tras sus declaraciones, tras el resultado en cadena nacional, el mandatero realizó un análisis de la jornada de elección, donde además de poner no dar más espacio a otra opción de una nueva carta magna, enfatizó el proceso ha generado frustración y hasta hastío, pero también mencionó otra cosa muy importante, que es respecto a los proyectos que se le van a estar dando prioridad. Estamos hablando de la reforma previsional y también la misma reforma tributaria. Ahora partamos al revés, que Lucas nos hable primero, y ahí voy con Ariel respecto a esa materia, la búsqueda de acuerdos en este escenario, ¿cómo lo ves tú? Obviamente es difícil predecir el futuro, pero al mismo tiempo ya quedó, por lo menos lo que se puede interpretar de estas dos elecciones, que la ciudadanía busca más acuerdos más que otras cosas. Es interesante, porque primero hay que poner en consideración que el gobierno del presidente Gabriel Boric va a pasar a la historia por ser el único gobierno que hemos tenido hasta ahora, que ha tenido elecciones todos los años de su mandato, es algo atípico, entonces eso genera distintas lógicas de expectativa. Recordemos que en una primera etapa el gobierno tenía mucha expectativa del proceso constituyente, y en una segunda etapa poca expectativa del proceso constituyente. Y en el intertanto, por este mismo proceso eleccionario, el gobierno le ha costado ser parte de la agenda, proponer estas dos reformas, no las sacó del sombrero el gobierno, sino vienen hace rato y no tiene hoy día los votos para poder llegar a esa reforma. El pacto fiscal, nosotros estábamos acá con Ariel viéndolo cuando lo anunció en la cuenta pública, que lo dijo que iba a mandar a julio, y ese terminó el año. Entonces, obviamente, aprovecha un triunfo para el gobierno, pero una elección que no fue tan catastrófica, venía de derrota tras derrota, donde le da este marco y va a tratar de impulsar su proyecto. Ahora, la pregunta es, ¿existe hoy día en Chile la capacidad de llegar a acuerdos? Porque es cierto que la ciudadanía ha castigado dos procesos constitucionales, donde parece ser que eran impuestos desde una visión más que en una lógica de los acuerdos. Pero hay que acordar que fue la misma ciudadanía que también eligió a convencionales, en su mayoría, en ambos casos, que no venían desde un discurso del acuerdo. O sea, la lista del pueblo y el Partido Republicano, el Partido Republicano dejando en claro que ni siquiera le gustaba el proceso constituyente, nunca fue pro acuerdo y lo elegimos en masa. Y obviamente después rechazamos unas constituciones porque no nos parecen pro de esos acuerdos. Entonces, ¿qué tan fácil es hoy día llegar a acuerdos de una forma real cuando está todo este juego mediático? Que cuando yo trato de decir que hay que llegar a acuerdos cuando a mí me conviene, pero cuando a mí no me conviene, yo trato, cuando estoy en posición de no llegar a acuerdos, trato de usar las palabras del senador Quintana y pasar retroscadoras. Misma pregunta, Ariel, respecto a la ruta que está dirigiéndose el gobierno en priorizar estos dos proyectos. A ver, concordando en general con lo que Lucas plantea, yo agregaría un elemento que emerge un poco, que es la fuerza de la realidad, o la fuerza de la coyuntura. Ocurre que desde el punto de vista económico hemos tenido un año especialmente malo, con una dinámica económica bastante mediocre, índices que desde las distintas perspectivas que los podamos ver son bastante malos, sobre todo vistos en una perspectiva más histórica de Chile de unos 30 años. Y entonces, junto con las temáticas relacionadas a seguridad, imponen hoy día una cierta coyuntura y una cierta realidad donde también tengo la impresión que la lectura del gobierno es, bueno, no podemos seguir postergando entrar a estos temas, por difíciles que sean, a propósito de continuar con algún proceso que nos siga provocando esas postergaciones. El tema de las pensiones ya hace varios años, ya que llevamos diciendo que no da para más, es un tema al cual se debe resolver. Segundo, el tema de la salud, esto está ahí, ya es una problemática con las ISAPRES, que podría generar una crisis bastante fuerte. Emerge el problema de la seguridad ciudadana, que yo diría que en una perspectiva larga siempre se ha ido incrementando en Chile las últimas dos décadas, pero hoy día es especialmente fuerte. Y entonces, estos elementos, junto con una serie de otras demandas ciudadanas, vivienda, resolver la catástrofe educacional en la que estamos, exigen de recursos públicos y entonces, a propósito de ello, el pacto fiscal, cómo el Estado logra recaudar. Y aquí yo me gustaría agregarle un elemento, reduciendo o entrándole en serio ya a la evasión y a la ilusión, ya que han hecho noticia también en las últimas semanas. Exactamente. Me gustaría llevarlos a otro hito en materia de lo que fue el caso con Venus, no olvidar, esto ocurre en el norte, pero también tiene su respectiva bajada local. Y ha habido mucho, bueno, esto fue, si no me equivoco, fue a mediados de junio, julio, podría estar un poco errado con la fecha, pero fue como a mediados de este año. Y mucho se ha estado hablando respecto a la misma dirección que van a tener los gobiernos regionales en el futuro. Repasemos este registro. Delegada Dresner, por caso de convenios, todo lo que nos han pedido lo hemos entregado. Una noticia que nosotros emitimos el año, el año, corrijo, el día 17 de diciembre del año 2023. Y al mismo tiempo, bueno, esto ocurrió hace un tiempo atrás, pero al mismo tiempo queda un poco abierta el cuestionamiento respecto a la dirección que deben tener los gobiernos regionales en cuanto a la asignación de recursos y al mismo tiempo en el largo plazo, cómo esto va a tener su respectivo impacto político. Ahora sí, volvemos con Ariel. ¿Cómo lo ves tú? Dos temas para mí me parecen esenciales a propósito de eso. Uno, uno dice caso convenios, pero ojo, acá tenemos una seguidilla en un plazo bastante largo, una seguidilla de situaciones que podríamos calificarlas como irregularidades, corrupción, colusiones, que nos llegan desde distintas aristas. Y donde la conclusión previa que uno puede sacar hasta ahora es que en realidad lo que ha faltado en todo ese proceso son sanciones ejemplarizadoras. Ejemplarizadoras que vayan en dos direcciones. Una, en mitigar, porque no se puede resolver completamente, pero en mitigar el daño social y cultural que generan estas cosas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En una sociedad, para que nosotros podamos emprender proyectos colectivos de una manera espontánea y voluntaria, el factor esencial que nos une es la confianza. Yo me emprendo en un proyecto voluntario con usted en la medida en que yo puedo confiar en usted. Y cuando desde los propios liderazgos, desde las propias instituciones de distinto tipo, se ensucia este factor, se está golpeando al corazón del funcionamiento de una sociedad. Por lo tanto, yo creo que ya estamos a estas alturas en ocasión de esperar que hayan sanciones ejemplarizadoras que mitiguen en parte ese daño, pero que también actúen como disuasivo hacia cualquiera que se lo piensa hacer futuro. Ahí hay un elemento, y lo segundo, uno se explica la realidad siempre a propósito de lo que más le gustaría. Desde Corbio Bio y personalmente siempre hemos planteado la importancia de un país más descentralizado. La descentralización no es una lógica de la región del Bio Bio o las distintas regiones contra la región metropolitana. Estamos hablando más bien de un sistema de gestión, de un proceso de gestión donde sea finalmente la ciudadanía la que se empodere. Y en este sentido, con una mayor participación ciudadana, con un mayor control ciudadano y con organismos más descentralizados, la ciudadanía podrá tener también un mayor control frente a las autoridades que tiene más cercanas. Por lo tanto, ahí de nuevo poner un punto de que si logramos profundizar la descentralización y fortalecer a las organizaciones ciudadanas en lo que a control de recursos se refiere, yo creo que vamos a ver un paso estructural bastante importante hacia el futuro. Lucas, misma pregunta respecto a la dirección que se está tomando desde las atribuciones de los gobiernos regionales y al mismo tiempo lo que significa el caso convenio en el largo plazo, lo que podría traducirse de lo que fue esta, bueno, obviamente se está investigando aún, pero lo que podría traducirse también en el futuro. Sí, yo me quedo con las últimas palabras, Dariel, porque es algo que desde nosotros observamos y compartimos al 100%, esto que es la descentralización. Y obviamente situaciones así ponen en tela de juicio a los gobiernos regionales, a este vanguardia del proceso de descentralización que son los gobernadores y sobre todo los recursos autónomos que las regiones tienen para ejecutar su presupuesto regional. O sea, igual hacer un hincapié ahí que las transferencias directas es algo que los gobiernos regionales han implementado durante mucho tiempo, o sea, ahora está, obviamente está evidencia que se tiene que investigar. Claro, el punto es, ¿con qué cara hoy día un gobierno regional va a ir a pedir más recursos? Frente a esto, son de, al parecer, entendiendo que los gobiernos regionales no tienen necesariamente las capacidades de ejecución, son un órgano relativamente chiquitito en comparación como el Ministerio, o la Subsecretaría de Obras Públicas, o la Seremia, pero obviamente a lo menos tienen que tener la capacidad de fiscalización. Y te lleva a algo mucho más profundo que es, parece ser que Moros y Cristiano, a lo largo, desde el retorno de la democracia hasta acá, hemos encontrado distintos tipos de personas o grupos de distintos colores políticos que han usufructuado del aparato estatal o de los recursos públicos para su propio beneficio. Lo que pasa, a mi juicio, es que debido a ciertas características, sobre todo del caso que ocurrió acá en la región del Vivo Vivo con la Fundación ENTI, pero también a nivel de lo que ocurrió con Democracia Viva, uno se da cuenta que hay mucho, como amateurismo incluso, en el acto de intentar defalcar al Estado porque son cosas que a uno las ve y le parece francamente sorprendente, las connotaciones y los actos que hacen. Y obviamente ahí también estoy muy de acuerdo con Ariel, uno espera que de esto salgan aprendizajes y lecciones, porque finalmente esto que hace es destruir la creación de valor público. O sea, ¿con qué fe las personas van a generar confianza en las instituciones estatales? Si vienen personas que dijeron, no, nosotros vamos a terminar con esta corrupción eterna, y terminan cayendo en lo mismo. Quizás incluso te iría a hacer un cuestionamiento incluso más antropológico y sociológico que es, quizás el sistema es el que lleva a las personas a incurrir en este tipo de actos porque han sido frecuentes, han estado presentes, han sido sistemáticas en el tiempo y obviamente por eso también lo que ocurre de acá va a ser tan importante, porque la idea es que se genere alineamiento porque efectivamente tú requieres transferencias directas, tú requieres la capacidad de mover recursos rápidos, pero hoy día lo que estamos generando es más desconfianza, es más burocracia y menos confianza también en la capacidad de ejecución de las regiones en su presupuesto, que es algo que nos afecta. Claro, bueno, al mismo tiempo también hay otro tema que es elecciones importantes que se vienen, estamos hablando de las elecciones municipales y también de las figuras de los gobernadores también que están ahí involucradas. Vamos a hablar de esto y de otras temáticas más, pero de vuelta en la pausa, ¿les parece? No se despegue la sintonía de Conexta, de diciembre, volvemos con más. ¡Gracias! 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 La Internet vibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva Lollapalooza Chile 2000. ¡Gracias! 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 respecto a la figura de los gobernadores, también dentro de las elecciones municipales. Cuenta Pública, pero antes repasemos este enlace también. Cuenta Pública abrió debate en el mundo político del bio-bio. Anusos de estudio de perfectibilidad del TEN Rábido Santiago Concepción concentró la atención local en algunos congresistas y afirman que faltaron medidas para potenciar el desarrollo económico. Eso en materia de conectividad, pero antes de pasar de lleno a conectividad, y bueno, citándolo a usted, en este caso Lucas, me lo mencionaba, que su análisis es que la ciudadanía vota como un formato de péndulo, por decirlo de una forma, con todo lo que ha acontecido en lo político. ¿Cómo podría traducirse esto en las futuras elecciones de gobernadores, municipales? ¿Cómo lo ves? Claro, y es bien interesante ese análisis, porque obviamente no toda la ciudadanía, sino hay un grupo que uno no sabe calcular, porque lo decía Ariel hace un par de intervenciones atrás de es muy difícil leer hoy día al votante que está detrás de una opción, pero hay un votante que es pendular, o sea, hay un votante que no tuvo problema en votar a favor en el principio, en el plebiscito de entrada, votar rechazo, votar en contra, o incluso votó a favor del presidente Gabriel Boric, pero va a haber votado rechazo en la siguiente elección, y ese votante es mucho más pasional frente al proceso que tiene al frente, más que una consecuencia leal frente a eso. Y si nos encontramos como, por ejemplo, lo que ha ocurrido desde el desfallido social a la fecha, pasamos de tener una democracia bastante predecible en los resultados, a una que se ha ido, aun cuando son predecibles a nivel de las encuestas, las encuestas no están fallando tanto como antes, es bastante sorprendente a los resultados que llegan, o sea, en menos de seis meses, o siete meses, ocho, perdón, Gabriel Boric, y después el rechazo. Obviamente hay vicisitudes, una era con voto voluntario, otra era con voto obligatorio, y aun así con todo este juego es bastante interesante porque, por ejemplo, el resultado del domingo pasado, que fue un resultado relativamente robusto, o sea, antepasado, a nivel porcentual, no en números reales, se parece bastante al sí y al no, se parece bastante a la segunda vuelta de Gabriel Boric y José Antonio Kass, entonces, aun cuando está toda esta dificultad de leer, porque un día elegimos republicano y después votamos en contra, parece ser que una distribución de fuerzas porcentuales no sigue tan loco, o sea, quizás incluso la teoría de los tres tercios, que alguna vez se planteaba, sobre todo en la década de los 70, sigue estando ahí, solo que está todo muy diluido, y porque también, hoy día tú tienes una sociedad poco politizada, y en ese sentido, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene problema, un día votar por la UDI y el otro día por el Partido Socialista, porque ni siquiera asocia a esas lógicas de que, oye, pero estás votando acá, o estás votando esto, otro, y eso va a ser una lectura muy difícil para las elecciones municipales, porque las próximas elecciones municipales, al igual que la del gobernador regional, pero las municipales es más particular porque llevan mucho más tiempo, van a ser las primeras elecciones municipales desde el regreso de la democracia, con voto obligatorio e inscripción automática, que va a haber un padrón municipal que nunca antes había tenido que competir un alcalde, entonces eso pone mucho en estar mirando hoy día, oye, como le fue a mi comuna, por ejemplo, es cierto, ganole en contra, pero hay comunas donde debe ser a favor, ganole a favor, y tú como alcalde, ¿qué postura tomas frente a eso? Sobre todo porque en las comunas más rurales, donde le fue mejor a la favor, son comunes que no tienen estos clivajes políticos de izquierda y derecha, como que también han ido quedando un poquito más diluidos, y eso hoy día va a mover el mapa político, y eso también habla que nuestros próximos años, van a seguir siendo muy similar a los años anteriores, en que nuestra política contingente está muy electoralizada, estamos yendo en virtud de elecciones, estamos mirando ya la municipal y ya empezamos a mirar la presidencial, y eso hace también que le sea muy difícil al gobierno y a los alcaldes también gobernar. Ariel, misma pregunta, muy breve, para que pasemos de manera rápida al siguiente tema que tiene que ver también con nuestro resumen de este año. Adelante. Yo agregaría un elemento y es que las elecciones de alcaldes suelen ser también bastante predictivas respecto de lo que va a venir luego en la elección presidencial. Por alguna razón se produce ahí una cierta alineación de donde a propósito de los resultados comunales se puede hacer una proyección más clara hacia la presidencial. Hasta hoy hay algunos candidatos presidenciales, yo creo que están todos a la espera de qué es lo que va a ocurrir en las elecciones de alcalde para definir ya algunas posturas más claras. Uno de repente podría encontrar con que van a emerger algunas coaliciones que hasta ahora todavía no hemos visto y eso a propósito de lo poco predictivo que está el ambiente político hoy día. Yo diría que vamos a tener tal vez un cierto compás de espera hasta las elecciones de alcalde y luego con esos resultados ya se va a echar a andar la carrera presidencial bastante más acelerada. Se podría hacer un análisis en base a eso. Bueno, pasemos entonces a otra área. Los voy a llevar específicamente a materia de conectividad e infraestructura verde. Pero para poder orientarnos en esta materia me gustaría presentarles esta noticia del diario Concepción. Un 1.200 millones anuales asigna gobierno para transporte a Isla Santa María con el comienzo de un proceso de participación ciudadana. El Ejecutivo busca concretar el diseño de la movilidad marítima de carga de pasajeros. Desde la Municipalidad de Coronel hablaron respecto al tema. Bueno, al mismo tiempo esto es solo una arista, pero también está el puente ferroviario, el puente Chacabuco y los problemas de conectividad. Hay deudas pendientes, digamos, de la conectividad. Lamentablemente sigue siendo una temática que se sigue discutiendo hasta el día de hoy en la región del Bío Bío y uno ve los diferentes trabajos y piensa que es algo burocrático, hay falta de acuerdos, que al mismo tiempo, ¿qué es lo que ven ustedes en esta materia? Porque no olvidar, esto también fue una de las pautas que marcaron el año, la conectividad de la región del Bío Bío, los problemas que hay. Partamos con Ariel. A mi juicio, centralismo puro y duro y lo quiero reflejar en varios elementos que no tienen lógica o una respuesta razonable. Un eje colón que es estructurante de la ciudad, ojo, conecta Talcahuano, Gualpen, Concepción y a partir de allí uno podría decir perfectamente Chihuayante y San Pedro, estamos hablando de cinco comunas, un eje estructurante de la ciudad. Cualquier persona que viva acá sabe de la importancia que tiene el eje colón. Si uno lo pudiera asimilar, uno podría decir Alameda en Santiago. Y yo hago la pregunta, ¿los habitantes de Santiago habrían tolerado dos años con la Alameda cortada en un proyecto votado donde no se ha movido una pala? Y entonces la pregunta obvia que viene después es, porque uno sabe que no es así, sabe que la celeridad en Santiago habría sido más rápido, y uno dice, ¿y por qué entonces el habitante de esta región tiene que tolerarlo? Pero no paremos ahí. Ponte Chacabuco. Como yo digo, esa es una oda a los proyectos hechos a medias. Hasta el día de hoy está... O a los proyectos mal hechos. Puede ser de la forma en que uno lo quiera ver. Póngale el título que quiere. Tercero, a propósito de las pensiones y las jubilaciones, tenemos un puente ferroviario que ya debiera haberse jubilado hace rato. Sí. Y nos obligan a seguir utilizando esa infraestructura. Y la explicación siempre es, no es que mira, hubo una fallita aquí, pero lo vamos a revisar y lo vamos a reutilizar de nuevo. Cuarto, ¿cuántos años lleva ampliándose el hospital Ligueras? ¿Cuántos años se tardó el hospital Guillermo Gran Benavente? ¿Cuántos años llevamos de Ruta 160? ¿Y eso todo es respuesta de los problemas burocráticos que tenemos hasta el día de hoy? Ojo, este año hay algo que ya incluso es para descorazonarse de lo que ocurre. Este año murió gente ahí y el tema estuvo en la palestra dos, tres días y después a otra cosa mariposa y volvimos a lo mismo de siempre. Séptimo, una autopista que yo no sé si ella merece ese nombre todavía, donde las reparaciones son con pedazos de piedra y adoquines. O sea, a eso le llamamos autopista. Creo que estamos esperando que muera gente ahí también. Quinto, una ruta interportuaria que quedó ella a medias, que le faltó la conexión con San Vicente y todavía está ahí esperando. O sea, ¿para qué? Ahora, ¿qué decir? De cuando uno recorre los caminos interiores de nuestra región, los caminos rurales. O sea, y pedimos que haya una agricultura de alta calidad e industria de alimentos. O sea, la provincia del Bío Bío, la más afectada con problemas de conectividad. Entonces, al final, uno dice por qué en nuestras regiones tenemos que esperar años que los proyectos se concreten y cuando se empiezan a concretar tienen que ser en 800 etapas de tal suerte que cuando están completamente terminados ya quedaron chicos porque hay que volver a retomar el tema porque llegaron tarde. Entonces, ahí es donde se expresa, yo diría, el centralismo en el daño más grande que se le hace a las regiones. Porque uno suele pensar en el daño a la competitividad, las pérdidas de eficiencia de la industria. Pensemos cuánto se ganaría de competitividad nomás con una buena conexión norte-sur de la región. Pero aquí no es solo competitividad. Yo no sé si se le puede llamar calidad de vida a la gente que vive en San Pedro de la Paz que tiene que trasladarse a Concepción todos los días. O sea, eso ya ni siquiera da para análisis de calidad de vida. Claro. Ese es el punto del asunto. Un daño generalizado al bienestar y a la competitividad de la región producto de un centralismo exacerbado que retrasa por años las intervenciones y los proyectos de nuestra región. Lucas, considerando ese panorama que presenta Ariel, ¿cómo ves tú las mismas proyecciones para el año 2024? Vamos a tener nuevamente tacos en marzo. Es complicado sin duda el área, pero al mismo tiempo son deudas pendientes aún en la región. La buena noticia es que la vara está bajísima. Peor de lo que estamos, está muy difícil. Porque a eso también le podemos agregar cuánto se demoró la costa nera y todavía se está ampliando la costa nera. Todo el análisis muy profundo que hizo Ariel de las distintas obras públicas. Hay cosas que a mí me parecen francamente impresentables, la del puente. O sea, le hemos puesto tanta esperanza al biotren que llegara Lota. Y un elemento tan estructural como el puente, una lluvia y fue suficiente. El puente ha funcionado todo el año ahí nomás, que a ratos corta, que a ratos vuelve. En un eje que es vital, que de hecho la comuna de San Pedro tiene un problema estructural. Son muchos más la cantidad de autos que aguantan los puentes que los autos que puede recibir la comuna de San Pedro. Entonces, finalmente, obvio, como nuestros problemas de infraestructura, nuestros problemas de transporte, no son temas de materia nacional, obviamente están un rato en nuestra palestra y nosotros mismos caemos en eso. Pero después, más allá de quienes conviven con eso, no ponemos el énfasis. Porque más allá de la burocracia, que sí, siempre hay, o que no están los recursos, está aprobado, pero todavía no tenemos sacado los recursos, que tenemos que ir a ver a Santiago. También aquí no está la urgencia desde la ciudadanía para poner eso en agenda. O sea, si esto fuera tan importante como una demanda educacional, o la gente lo sintiera como sintió, por ejemplo, un movimiento que le llevó al estallido social, o no más FP, podríamos generar mucha más masa crítica al respecto. O también lo que ocurre, por ejemplo, con Guachipato, hay pocas personas que están tratando de decir, oye, ojo, no dejemos morir a esto, pero en esta sociedad es muy difícil que los problemas se mantengan harto tiempo en palestra, porque, como dijo muy bien Ariel, ocurrió este lamentable accidente con el tema del bus, y dos, tres días había otras cosas de seguir hablando. Y parece ser que ya de esa esperanza aprendía, porque si tú tienes que ir a Coronel, si tú tienes que ir a Coronel, tú ya asumes que te va a dar un taco, y viceversa. Son cuatro los puntos críticos, si mal me equivoco, la entrada, la altura del puente, y precisamente también está la entrada al sector de Boca Sur, ahí en San Pedro de la Ruta 160, esos son los puntos críticos. Y eso te lleva, por ejemplo, que el taco que ocurre, o el atochamiento que ocurre en San Pedro de la Paz, Coronel, te afecta también en Talcahuano, porque llega hasta el Trébol, y basta que un accidente de tránsito ocurra, o una lluvia, y la ciudad se colapsa. Y obviamente, tú no ves una solución real más que un par de parches, de que estamos trabajando en algo, y tú entiendes que la solución tiene que ser grande. Claro, bueno, ahí precisamente nos estábamos acordando respecto a, bueno, hubo un camión que estaba en Pana, en el puente Yacolén, y bueno, eso se tradujo en tacos kilométricos, bueno, obviamente, horas de tiempo perdido. Eso habla de la vulnerabilidad de la ciudad, finalmente. Exactamente. Ahora, un dato, para no intentar hacer proyecciones tan largas a marzo. Hoy, cuando sacamos el 30% de la población que se moviliza, porque ya los escolares no están, el atochamiento en el Trébol sigue siendo, o sea, ya estamos en un tema permanente. Claro. Lo que va a ocurrir en marzo es que eso se va a agravar nomás. ¿Bien? Solamente, bien. Sí. Solamente se puede esperar a lo mejor, obviamente, pero obviamente, deudas pendientes, y bueno, un poco de lo que fue este año 2023, desde políticas públicas, hasta, bueno, cómo se traduce esto en la política regional. Agradecer nuevamente su presencia. Ariel Llévenez, analista de Corvío Bío, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, un agravista. Solo decir en este cierre de año que se hace en balanza, la importancia de mantener nuestros medios regionales, porque nos permiten conversar de estos temas. Yo siempre digo, si no estaríamos hablando de la garúa y posible lluvia que va a caer en Santiago en unos meses más, porque los canales te hacen cadena nacional con eso. Así que la importancia en construir identidad regional y en poner las problemáticas regionales en la ciudadanía. Bueno, y también agradecer a Lucas Serrano, analista de Observa Bío Bío, muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. Y solo sumar al llamado, el desestimado Ariel, de mantenerse informado. Bueno, y también nosotros les deseamos un feliz cierre de año. Ojalá sean buenas noticias este cierre de año. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vemos en un próximo capítulo de Conéctate por las Pantallas de TVU. ¡Suscríbete al canal!